¿Qué tal? Buenos días, buen inicio de semana. Es tiempo ya de comenzar a cerrar filas para nuestro encuentro. Te quiero compartir nuestro encuentro este próximo 20-21 de julio en Ekbalam, Yucatán. Te quiero compartir lo que era el lugar que yo administré durante 15 años en Cancún. Esto es Temazcal, Tos y Cancún. Bueno, te hago una breve reseña de lo que era esto. Esta casa que ves aquí, yo la condicioné para hacer un circuito terapéutico con Temazcal. Este era nuestro estacionamiento. Entonces, este circuito terapéutico con Temazcal, esta era la recepción, servía como spa también. Este era nuestro vestidor. Nuestras toallas hay con nuestro logotipo. Quiero decirte que este video no es promocional. Actualmente, como ya te comenté, yo me cambié a Yucatán. Me encuentro trabajando un proyecto en la comunidad de Ekbalam. Temazcal, Tos y Cancún, temporalmente este Temazcal en Cancún no está funcionando. Entonces, este video no es promocional de Temazcal, Tos y Cancún. Temazcal, Tos y Cancún cerró sus puertas para continuar una nueva fase, a una nueva etapa. Esta no era nuestra regadera de presión. Este era nuestro Temazcal. Entonces, bueno, te platico, desde el 2002 yo estoy registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo. Desde el 2002 tengo el curso de Temazcal turístico y terapéutico registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como te comento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es una idea, no es una ocurrencia esta que me esté viniendo y este encuentro sin mayor fundamento. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, que se ha venido haciendo con mucha dedicación, con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha ilusión, con una visión amplia de lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, la figura del terapeuta de Temazcal no está establecida, no existe. Yo fui temazcalero, sigo siendo temazcalero. Hace ya 17 años, 18 años, 15 años administré mi propio Temazcal en Cancún. Bueno, entonces sé, aprendí lo que son las necesidades de un temazcal como negocio. Un temazcal terapéutico, porque atendía gente. Un temazcal turístico, porque trabajaba con agencias de viajes. Y un temazcal tradicional también, porque lo hacía lo más apegado a la tradición. Bueno, entonces, este trabajo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, aquí tengo mi canal de YouTube, por ejemplo, donde compartíamos, bueno, promoción. Y desarticulé varios videos, para que no se, pues, confundieran las cosas. No es promoción, te repito, este temazcal, Temazcal Tós y Cancún está cerrado. Lo cerramos en el 2017. Y bueno, aquí este fue el aniversario, décimo aniversario, 2004-2014. Y bueno, pues, esto era un poco, a ver, vamos a compartir este video, por ejemplo. Bueno, lo que te quiero decir con esto, es que tengo experiencia en la administración de un temazcal. Y, precisamente, a partir de esa experiencia, es que siento que es el momento adecuado para lanzar este nuevo concepto de unidades de salud preventiva con Temazcal. Entonces, ya estamos, como te mencioné, en el momento ya de comenzar a cerrar filas. Comparte el grupo, invita a más personas, porque no solamente temazcaleros vamos a poder trabajar en estas unidades de salud preventiva con Temazcal, sino que cualquier persona relacionada a la salud, por eso invita a más personas, al grupo, comparte este video, porque podemos trabajar conjuntamente y ser un proyecto innovador en la cuestión de la salud alternativa, que ahora está muy fuerte, viene muy fuerte en esta nueva administración. Entonces, te comentaba de las unidades de salud preventiva con Temazcal, que van a contar con cuatro áreas principales. El Temazcal, los salones, los consultorios y la farmacia verdera. Ahora, hablando de que invites a, de que es momento de cerrar filas, esta semana te comenté que vamos a comenzar ya la promoción. Y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, hice una publicación donde preguntaba que si te gustaría ser terapeuta de Temazcal, aún sin correr Temazcales. Bueno, esto es en el sentido de que trabajando en una unidad de salud preventiva con Temazcal, vas a poder tener la oportunidad de trabajar, primero te tienes que formar en un tronco común, en un tronco común que, forzosamente, vas a saber qué es un Temazcal. Una vez que te formes en ese tronco común, puedes continuar tu especialidad en los consultorios, por ejemplo, y trabajar conjuntamente con Temazcaleros que estén al frente, en la batalla, los guerreros, por decirlo de alguna manera, que estén haciendo los Temazcales, y conjuntamente atender a una persona con tus conocimientos, con tu especialidad, apoyándote en el Temazcal. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? El abanico es amplio, pero voy a poner uno. Hay abuelitos, hay abuelos de la tradición que tienen mucho conocimiento, que tienen sabiduría, no solamente conocimiento. Por ejemplo, los cuatro acuerdos con tecas es una sabiduría bien profunda. El libro ha sido traducido a más de 38 idiomas, y no hay del todo una terapéutica que se base, que integre los cuatro acuerdos de manera sistemática. Entonces, hay abuelos que tienen una gran sabiduría, pero que ya no están en condiciones de estar corriendo Temazcales. Sin embargo, sí pueden ser terapeutas de Temazcal, porque pueden atender a personas, inclusive a través de modelos innovadores, revolucionarios, donde a un paciente lo pueden sacar adelante en muchísimo menos tiempo que un psicoanálisis convencional que te lleva meses. Entonces, este abuelo, trabajando con su sabiduría, trabajando con un nutriólogo, por ejemplo, en conjunto en esta unidad de salud preventiva con Temazcal, y un programa de actividades, junto como ya te comenté, con el nutriólogo, donde se le programe una serie de Temazcales y de diferente tipo, ya sea guerrero, ya sea de desintoxicación, etcétera, puede estar sacando a una persona en menos tiempo. Y no solamente eso, sino que sabemos lo que representa el Temazcal. Temazcal es una transformación total de vida, vivido en una experiencia. Ahora imagínate de manera sistemática. Entonces, bueno, este es un ejemplo que te estoy poniendo con un abuelo, un abuelo, abuela, portador de la sabiduría, del conocimiento, de nuestras tradiciones prehispánicas, de nuestra medicina tradicional, pero no solo eso. Ya habrá también otros especialistas, como, por ejemplo, quien haga psicoterapia, a quien haga hipnosis clínica, quien haga constelaciones familiares, ¿por qué no? Vamos a tener salones también, donde se van a manejar talleres, donde, por ejemplo, también se puedan dar planes de negocio con prospectos que empresas de multinivel quieran meter a esta dinámica de salud, de salud de la mente, de salud económica también, a través del Temazcal. Esto es bien valioso, bien valioso. Una empresa de multinivel, que es raro que vamos a tener filtros para trabajar con empresas responsables, que tengan buenos productos de calidad, que hagan lo que dicen. Y, bueno, pues, creo que se puede armar algo muy, muy, muy interesante con un potencial muy, muy amplio. Entonces, como te comenté, ya es hora de comenzar a cerrar filas. Comparte el grupo, invita a más personas para que asistan al evento, prepárate para asistir al evento, ya te comenté. Acércate a una empresa multinivel, que estoy seguro que si compartes esto que estamos visualizando, esto que estamos preparando, a algunos les va a interesar, les va a interesar formar parte, o distribuidores de venta directa. Hay algunas empresas que tienen productos muy, muy buenos, y nosotros vamos a tener nuestra área de farmacia verde. Bueno, pues, entonces, vamos adelante. Vamos a empezar esta semana con la promoción, ya invitando a personas que no sean, no necesariamente temas caleros, pero que sí estén relacionados a la salud, para que se sumen y juntos podamos lograr un gran encuentro. Pues, vamos adelante, vamos a seguir aquí en este lugar. Acuérdate, 20-21 de julio, nuestro próximo primer encuentro nacional de terapeutas de Temazcal, en Ekbalam, Yucatán, México. Vamos adelante. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.